Tres meses en que no hay agua, y se ha hecho una serie de peticiones ante el salvado, y pues no hay respuesta. Todos son vecinos de aquí. Es algo necesario el agua. Es que venga una gente, bueno, que venga más que nada es que está en el final del gobierno por platicar con él, y de forma inmediata el pago hoy, o sea, dinero lo hay, o sea, nosotros lo hemos pagado en forma y en tiempo, no es mucho lo que están pidiendo, cuando tienen unos 5 mil pesos, eso lo pagamos nosotros en un dimensio nada más, entonces el gobierno que se ha quedado con esos recursos, nosotros hemos pagado, y como lo hemos pagado,